Muchas 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 Pero ya no me acuerdo Dígale una al mar ¿Comparte? ¿Luzan de borrachos o de...? Pues todas La guitarra Todas nomas le voy a dar la guitarra Es como decir cuando Uno sabe el nombre de las canciones Hace años cuando Yo era niño Hace poquitos Y nomas me gustaba Me iba No dejaban que uno estuviera con sus objetos grandes Borrachos medios Entonces me iba Cuando iban a ver las nochecitas Me iba y me ponían las maconeras Allá Ahí estaba Nomás Ya estaba Ya estaba Ya Ya Y ya cuando empezaban a cantar Desde niño Cuando yo tenga La edad Bueno La edad Y ya cuando Desde la primaria El profesor Que tenía en el sexto año Sabía tocar Y Y Un día nos fuimos a un día del campo Y nos escuchó cantar A usted al pijamismo Y me dice ¿Sabes qué? El día de las madres Le van a cantar una canción Y nosotros nunca habíamos Bueno, yo nunca había cantado En la escuela ni bailado Además dice Van a salir a bailar Yo ya salía a bailar Desde niño Más que Pues era bien Pelo Y que me pone A mí en frente Y ¿Sabes? Sentía que me moría Estaba todo y todo De 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 Y no pues Nadie me había visto bailar Mucho menos cantar Y Esto fue la guitarra Y Cantamos la canción Porque soy como soy Y razón me desprende Porque vivo entre gente que dice Que no es de su altura No me me dejas cantar No me dejas cantar Tu reja como otros te canta Ni me dejas greatly Ni me dejas gritar Ni me entienden con ondas tertutras Porque soy como sol, se me va tu cariño, señor Porque no irse a dinero en el mundo, me estás derrotando No tengo adhesión de nada por serme de abuso Pero sé que en el fondo de tu alma me estás amurando Si me veas, te vas, me lo dices de frente Si le tientas mandar una carta, mejor ni le escribas Este unido corazón, te repito, mirando a tu cara Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrías por matarnos Si me veas, te vas, me lo dices de frente Y le tientas mandar una carta, mejor ni le escribas Este unido corazón, te repito, mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Si les gustó a los señores A ver...